¿Qué has traído, Yago? Pues hoy he traído castañas del Valle de Monterrey. ¿Dónde está Monterrey? Monterrey está en Orense, es en Galicia, y son unas castañas excepcionales. Y lo que vamos a hacer, vamos a asarlas. ¿Hay tradición en Galicia de las castañas? Sí, claro, muchísima. Ahora el mes de noviembre es la recogida de la castaña y se celebra una fiesta que se llama el Magosto. ¿Y cómo las vas a cocinar? Estás asadas, has dicho, ¿no? Sí, les hacemos un corte, les hacemos un corte de la base para que no estallen y luego las metemos en el horno de la brasa unos 10 minutos más o menos. ¿Al carbón? Al carbón, sí. Luego pelar y... Luego pelar y luego... Y comer, y comer. Sí, se puede pelar y comer. Pero ahora en este caso nosotros vamos a hacer una hinchada o salcha, pero en vez de con nueces, vamos a hacer con castañas. Qué buena idea. O sea, esto es lo que se llama claramente la cocina fusión. Sí. La costumbre de Galicia con la hinchada o salsa vasca. Sí. Bueno, ¿y cómo las haces? Pues asamos la castaña y una vez asada se pela, una vez pelada la cocemos en leche con canela y azúcar. Las dejamos reducir y luego las trituramos. O sea, hinchada o salsa de castañas asadas de... ¿cómo se llama el pueblo? De Monterrey. De Monterrey, no, no, pero la costumbre, la costumbre. Ah, del Magosto. De Magosto. Hinchada o salsa de Magosto. Hinchada o salsa de Magosto. Castaña o salsa. Qué bien queda.